que tal amigos de su canal el salvador en el campo y que tenemos ahora para mostrarles pues nos da mucho gusto el poder mostrarles un lugar de los que no son muy conocidos pero que vale la pena conocer y aquí se los mostramos es el restaurante y bar maría brava y claro es un lugar que le recomendamos para todos ustedes que quieran conocer lugares que quieran seguir explorando hacer turismo interno en el salvador este es su lugar adecuado pues bien miren para empezar donde queda ubicado este bonito lugar que están viendo la entrada en este momento muy bonito vamos a tratar de ubicarle de una manera un poco a ver a lo buen salvadoreño queda en el departamento de cabañas pero no piensen cuando digo cabañas allá ni lo vascos en zuntepeque sino más bien nos vamos a ubicar por el lado de san ildefonso así que para usted que viene desde san salvador antes de cruzar el puente cuscatlán ahí está el desvío hacia la izquierda de san ildefonso y adelante de san ildefonso está este lugar restaurante y bar maría brava que estoy seguro que con estas imágenes ya les está gustando y están diciendo pues qué bonito lugar miren ahí cómo está este hermoso lugar para pasarla muy bien para los diferentes eventos a quien quiera reservarlo también puede o sólo pasar comiendo ya que está abierto del lunes a domingo de 9 de la mañana a las 10 de la noche y si usted viene del oriente de la república la dirección sería simplemente al contrario usted no más pasa el puente cuscatlán a la derecha está el desvío a san ildefonso llega a san ildefonso y un poquito hacia adelante está este lugar y si no pues le vamos a hacer algo práctico le vamos a compartir el número telefónico al que pueden llamar para que ustedes puedan tener más información es el más 503 74 10 04 02 y como yo sé que no lo notaron bien lo voy a volver a repetir más 503 74 10 04 02 se lo digo uno por uno más 503 74 10 04 02 verdad y ahí ustedes pueden llamar por si de repente dicen me dijeron que era delante san ildefonso pero como me ubico pues ahí está y si alguien dice pues me está gustando el lugar ahí quiero hacer mi graduación pues puede hacerlo puede reservar el lugar ahí con anticipación o se quiere casar como alguien que yo conozco pues si también lo puede ahí reservar con mucha anticipación o una reunión de su empresa la quiere tener ahí un buen ambiente pues exacto para todo eso puede servir sólo puede llamar y reservar el lugar ahora están viendo la piscina miren ahí están las mesas y sillas puede estar usted ubicarse debajo de los árboles ya vamos a mostrar imágenes de la otra lugar principal del restaurante pero aquí van ustedes contemplando un poquito los alrededores un lugar muy bonito qué no son muy conocidos pero que aquí mediante el salvador en el campo queremos darles a conocer a todos ustedes y como usted puede ver aquí está la piscina para los que le gusta de un chapuzón en fin son muchas las cosas bonitas que tiene este restaurante y bar maría brava que le digo queda en el departamento de cabañas pero entrando por san ildefonso y yo sé algunos me van a decir san ildefonso de san vicente sigue un poquito más allá cruza la frontera san vicente cabañas y ahí está este restaurante y bar maría brava que si usted pasa por ahí sólo quiere pasar comiendo pues ahí como les digo está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche así que tiene un buen lugar para poder ir a pasarla bien con sus familiares con sus amigos cuando tengan amigos del extranjero y digan pues ya fui a todos los lugares quiero ir a un nuevo lugar pues aquí está este el restaurante y bar maría brava que les parece es una buena opción verdad y ahora nos vamos a la parte de la terraza arribita aquí están más mesitas ahí donde se puede ubicar comer tranquilito y tendrá esta hermosa vista también así es que por todo eso pues no queda el ambiente es muy bonito muy placentero para que usted se relaje ya que se lo merece verdad y esto es lo que le ofrece el restaurante y bar maría brava así que cuando usted desee ahí está el lugar esperándoles así es que esperamos que les haya gustado es algo que quisimos hacer como canal el salvador en el campo darle a conocer este lugar para que usted pueda ir con toda su familia organizar algún evento como usted lo desee así es que ahí en sus comentarios si necesitan el número se pueden comunicar con nosotros y nosotros les damos ahí más detalles sobre este lugar así es que desde el restaurante bar maría brava con amplio lugar y amplio parqueo ahí los estamos esperando saludos amigos y esperamos que hayan disfrutado de este vídeo